De Tlalpan, 64 años, Mavia Sácida Pérez Cana. No entiendo por qué no ponen a cantar más a la chica electrónica. Héctor, no la interrumpas, es una joya. Es una joya de tlaquepaque. Sergio García, de Lerma, México. No exhiban a la electrónica, porque nosotros lo que nos interesa es que cante. Como lo hace, nos gusta mucho. El autor es Luis Espota, de Más cornadas da el hambre. De Iztacalco tiene 42 años, Esperanza Pérez Boiso. ¿Bajo qué circunstancias las personas caen al torito? Mi hijo, de 20 años, desde ayer a las 5 de la mañana, lo metieron ahí. Me dijo que hubo un operativo donde agarraron a todos. Él iba pasando por ahí, con un amigo, y lo metieron. No sé hasta qué horas va a salir. Ayer habló con mi esposo, de 46 años. Le pidió que fuera a pagar la multa, y mi esposo no quiso. No se dejen engañar, señores padres de familia. Meten a los borrachotes, porque andan manejando. Y pues hacen muy bien para evitar accidentes. Si alguien maneja en esas condiciones, puede matarse o matar a alguien. Sí, sí, pero tienes que cumplir, ¿no? O andabas borracho, o te anduviste peleando, algo. Pero si te agarraron en bola, y no te comproban nada, pues te dejan ir a tu casa. Que no invente. Por lo menos le van a dar de desayunar, hombre. Y sabe dónde está y está bien. Que aprenda. Y además, aunque paguen la multa, tienen que pagar el arresto, las horas de arresto que le dieron. No, no, no. Nadie dice que esté por borracho. Si es multa, a lo mejor está por otra cosa. Bueno. Yo que la señora, la mamá, le diría, mi vida, qué bueno que eres compañero. Hasta que salgan tus compañeros tú también. Todos juntos. Por cierto, ¿quién creen que cayó en el torito? ¿Quién? Un magistrado del Poder Judicial de la Federación. Alcohólico. No le dará vergüenza. Magistrado, o sea, abogado y con un cargo, ¿no? En el Poder Judicial de la Federación, Roberto Ramírez Ruiz. Ramírez Ruiz, de 60 años, iba con su camioneta. Y se puso agresivo y enseñó su credencial y se negó a la prueba con el argumento de que era magistrado. Pero no, no se escapó. Y hacen bien los policías que están dedicados a este tipo de labor. Este disque magistrado, que no merece serlo, aunque sí, tal vez, haya llegado a ese puesto. Magistrado del Poder Judicial de la Federación, Roberto Ramírez Ruiz. Es uno de los 165 fueron llevados por manejar borrachos. Vergüenza les debía dar. Y peor aún cuando tienen esa actitud tan soberbia, ¿no? De inmediatamente el charolazo y querer mostrar quién son y de dónde salieron. Como queriéndose ellos mismos brincar las leyes que se supone están para defender. Pues no, no es justo, ¿verdad? Y entre más pesados te pones más horas, te echan. Sí, o sea, si te pones tranquilo y te dicen, bueno, pues ya ni modo, ya me agarraron. A lo mejor te dan ocho horas, doce horas. Pero si no, sí te avientas todo el tiempo. ¿Son 36? No, no me acuerdo. Yo no he caído. Sí, puede ser de 24 a 36. Ya caí. Según el grado de alcohol que le dijiste. Así mismo te dan. No, 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 no. No, pero me cayó. No, ¿cómo según el grado de alcohol? No, porque hay una medida que es la que ya pasando ya. Sí, ya. Pero la actitud que tú tomes es lo que influye para que también te den un tiempo. Ah, ¿sí? Sí. También ya cayó. Que los refundan. No, yo no. A mí me gustaría en alguna ocasión poder caer en la vaquita, ¿no? Porque no los llevan a... Digo, para conocer y como no es tanto tiempo... Ahorita. Ahorita antes de una vez te llevo. Ahorita no. Agarra tu triciclo. Te tomas media botella de rompope y les pasas por enfrente. Que le quite esas llantitas que tienen los triciclos para que no se caigan. Se las quita. Fíjate que tengo amigos que han caído. Y bueno, el ambiente dicen que adentro es de fiesta, ¿no? Tranquilidad y fiesta porque están puros fiesteros. Pero el de las mujeres, las que han caído, que allá está pesado. Las mujeres son más agresivas. Se ponen muy agresivas ya cuando están pasadas de... Pues se ponen neuróticas. De por sí todas son. Ahí se les acentúa. Parece, parece. Pero no, no, yo digo que no son tan agresivas. No somos. Y según lo que vio. La chica electrónica se me hace que ya pasó por ahí. Ya, ya, ya. Confías a la verdad, pues bueno. Sí, la verdad es que si te dan tu terapia, te dicen, a tal hora salga porque va a haber una terapia para que usted se dé cuenta del daño que le hace el alcohol. Y ya llega una persona que con ilustraciones te va diciendo lo que sucede cuando te excedes en el alcohol. Este, te indican las horas de la comida. Puedes salir al patio a jugar basquetbol, voleibol, ahí. Te asoleas un rato, te puedes ir a la biblioteca a pedir algún librito y ahí te pones a leer. Sí. ¿Y qué tal se come? El que no acabó. ¿Qué quedan de alimentos? Mira, yo no quiso comer nada. A mí me llevaron mis tortas, la verdad. Te vi una hollota grandísima así con frijoles en agua, nadando en agua. Y calabacitas así como medio entrecrucidas y crudas. Esos que los chilaquiles más ricos yo ni los probé. No había chilaquiles. No te tocaron. Agua de jamaica y un bolillo. Eso es lo que vi quienes daban. Y este, y creo que en las mañanas, o sea, fueron tres alimentos y en las mañanas huevo revuelto. Algo así. ¿Y tu coche? ¿Quién se lo llevó? ¿Qué? ¿Cómo estuvo? ¿Se quedó ahí parado? Fíjate que, bueno, realmente yo ni siquiera soy buena para tomar y hasta nos estábamos riendo porque yo llevé a una amiga a la casa de su hermana porque son de Guerrero y iba a ver un baile por cumpleaños de su hermana, de su cuñado. Y estábamos ahí, este, en el baile, bailando y observando los bailes porque ellos son muy tradicionales. Bailan los bailes típicos de Guerrero. Ponen la tarima y traen a los músicos de allá, jaraneros. Y a la entrada te dan un jarrito, te cuelgan un listón con un jarrito de barro. Y ya, este, te pasan y te sirven unos pequeños jarritos, ni creas que es mucho, pero el mezcal huele mucho, mucho. Es muy oloroso. Yo comí muy bien, me comí mi pozole, mis, este, chalupitas porque ellos se elaboran todo tradicional de allá. Comí muy rico y ya cuando nos salíamos me dicen, no te puedes ir en la puerta, me dice su cuñado, sin tomarte un mezcalito. Pon tu jarro porque ya traía yo mi jarro colgando y me tomo, este, un jarrito de mezcal. Y ya, ahí enfrente a Bellas Artes, me dicen, ¿tomó? Y le digo, bueno, le digo, realmente no, le digo, comí muy bien. Y me tomé un trago de mezcal. A ver, bájese. No, aquí está muy bien. Pero de camellón. Bájese, pero de la banqueta. Ya está. No, ya me bajó, con mucho gusto, ya me dice, a ver, sóplele aquí. Pero fíjate lo que es no saber, porque yo dije, bueno, pues ya está, le soplele otra vez, y yo sople y sople, hasta que marco, porque realmente a la primera ni marco nada. Y que me dice, ¿sabe qué? Este venga conmigo, acompáñame. Yo dije, ahorita me va a decir, no, pues se puede ir. No, adelante estaba una especie de cabina, como una, una casa rodante, con escaleras y todo, ahí te reciben. Paz, se suba y yo todavía, así como una, dos horas de resto. todos somos amigos puros conocidos hermano vamos a donde quieras realmente no y el coche pues que yo le tuve que hablar a un amigo para que fuera por mi coche se lo llevo porque la amiga con la que iba no sabe manejar entonces ella se quedó ahí cuidando el carro llegó un amigo y ya se llevaron mi coche ya que los veo adiós es más a mi me indigna la forma en que te llevan porque te suben a una patrulla acaban de escuchar un capítulo más de cárcel de mujeres ay esto suena como que va a doler pero no importa con esa voz uno se aguanta argelia colín prendeme fuego si quieres que te olvide méteme tres balazos en la frente haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor declárate inocente haz a un lado tu orgullo y tus encantos yo te voy a querer de todos modos porque soy superior con mi cariño al amor que te traigan entre todos entre todos si vas atrás del mar atrás del mar yo ahí te sigo si vas a un cielo azul a un cielo azul yo voy contigo préndeme fuego si quieres que te olvide yo te voy a querer de todos modos porque soy superior con mi cariño al amor que te traigan entre todos con mi cariño con mi cariño atrás del mar atrás del mar yo ahí te sigo si vas a un cielo azul a un cielo azul yo voy contigo yo voy contigo préndeme fuego si quieres que te olvide yo te voy a querer de todos modos porque soy superior porque soy superior con mi cariño al amor que te traigan entre todos entre todos entre todos ¡Gracias!